Durante este fin de semana, como informó el Teniente Coronel de Carabineros, Ricardo Contreras, dos policías realizaron 698 controles preventivos a vehículos, establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas y identidad. Además hubo 20 personas detenidas, 6 de ellas por conducción en estado de habilidad, una por porte de arma blanca, 4 por lesiones en agresión, 8 por riña y una por violencia intrafamiliar. El Comandante agregó que paralelamente a esto, se realizaron fiscalizaciones tendientes a disminuir las exigencias de accidentes de tránsito, produciéndose 29 infracciones por contradicciones a la ley de tránsito. Durante el fin de semana además se registraron 26 personas conducidas por diferentes faltas asociadas a la ley de alcoholes, como abridar la vía pública y consumo de alcohol en lugares públicos. A reiterar la campaña que desarrolla Carabineros asociada a prevenir la incidencia de hechos delictivos que puedan afectar a menores a través de nuestro plan en red, de nuestro plan integral de seguridad 24 horas para niños, niñas y adolescentes, que obedece a un trabajo coordinado entre Carabineros, la DIPROFAN y los municipios. Cabe señalar que estas cifras corresponden desde el viernes a las 20 horas hasta el mismo horario del día domingo.